Vamos a saludar ahora a la hermana de Evo Morales, a Ester Morales. Ester, buenos días. Daniel Tonieti la saluda. ¿Cómo le va? Ah, bueno, pues, buenos días. Estamos por acá. Bien. Cuéntenos exactamente, Ester, ¿dónde se encuentra usted en estos momentos? En Oruro, en el país, Bolivia. ¿Usted está en Oruro, Ester? Sí. Bien. ¿Cómo han sido, Ester, sus últimos días, sus últimas semanas? Ah, preocupante. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Ha recibido algún tipo de amenaza? ¿Algún tipo de acto de violencia contra su persona? Sí, siempre es, ¿no? Ser, 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 a ver, ser campesero es delito, ¿no? Siempre hemos, siempre he vivido yo agrediendo agresiones o apedreamientos a mi casa, este último me lo han atizado a mi casa, bueno, todo eso. Estamos hablando con Ester Morales, la hermana de Evo Morales, que está en este momento en Oruro. ¿Qué es lo que sabe Ester sobre su hermano? Ah, bueno, él está en México, ¿no? Sí, esa es la información todos que tenemos. ¿Usted está en contacto con él? Sí. Bien. Si tuviese que explicarnos a nosotros, estamos aquí en Argentina, Ester, ¿qué es lo que pasó en México? ¿Qué es lo que pasó en Bolivia? ¿Cómo lo haría? ¿Qué nos diría? Por eso ya le dije, ¿no? Ser campesino es delito. Hay un grupo de racistas, ¿no? Que hay gente élite. Ustedes están informados muy bien, entonces no creo que necesita mucha explicación. ¿Usted? Ya le he dicho que siempre he vivido en ese tormento, por lo que soy su hermana del presidente, ¿no? Soy la hermana, pero yo no ocupo ningún cargo. Entonces siempre cualquier cosa me apedrean mi domicilio, mi propiedad privada. Ahora este último me lo atesaron. Falta que nos atese vivo, creo, ¿no? Son racistas. Odea al campesino. Entonces, ¿qué más se puede hacer con eso? Yo no entiendo, porque no hay humanidad. Tiene que hasta, yo respeto hasta animal. Ni con animal, es que no, 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 no confunde. Yo no puedo explicar eso, porque uno, bueno, todos somos seres vivos. Entonces, ¿cómo nos puede tratar? ¿Cómo nos puede humillar? Este último también lo destrozaron también en su casa de mi hermano. Bueno, ¿qué quedan ellos? Por eso no hay humanidad. Ellos dicen, ¿no? Ellos dicen, ¿no? Que la democracia, la democracia no creo que intentan así, quemando las casas. Esa será la democracia. Yo no entiendo. Para que me queme la casa, yo no le he hecho nada a ellos. Sí, su hermana. Pero yo no he hecho nada. No les he molestado. Yo creo que como humanos debe haber respeto, ¿no? No hay respeto. A usted le intentaron, estamos hablando con Ester, la hermana de Evo Morales, ¿a usted le intentaron quemar su casa? La han quemado. Lo han quemado. Escomos. A él lo han dejado. No a mí nomás, al gobernador. Igual. No, aquí nomás. Todos los dirigentes de los... Con eso han empezado ellos. Por eso, esa debe ser la democracia. Yo pienso que es la democracia vivir en paz, ¿no? O estoy equivocado. Esa será la democracia. Yo no entiendo. Ahora me hacen parecer en México, ¿y en dónde? Yo no soy ningún ladrón para escaparme. Sí, mi hermano, será su vida... Su vida está en peligro, ¿no? Más bien, le agradezco a países mexicanos que lo están cuidándole, ¿no? ¿Cuándo fue que quemaron su casa? ¿Cómo fue esa circunstancia, Ester? Bueno, el día... Viernes, en la noche. ¿Usted estaba en su casa? No, más bien fuera de esto, ¿eh? ¿Había alguien en su casa? No, no, no estaba nadie, se lo... ¿Qué le hacen, pues, ellos? Lo han sacado de la ventana, mis payasas, mis camas. Lo hacen eso. ¿Y la quemaron completamente, su casa? Bueno, está aquí, está en escombro, ¿no? Afuera. Han debido salir porque a todos nos salen, ¿no? Entonces, ¿qué más vamos a explicar ahora que ellos están con la Biblia, ¿no? Pero, pero en la Biblia dirá eso. Nuestro Jesús era eso. No entiendo yo. ¿Cuáles cree usted? A mí, mi madre, me enseñaron a no robar, ni mentir, ni ser ladrón. Como delincuente entran a las casas, ¿no? Yo no entiendo. Yo no me puedo atrever a una casa privada, propiedad privada. Bueno, no entiendo yo, realmente no. Por eso, a ver, ¿cómo no nos podemos respetar entre humanos? Hasta el animal se respeta, ¿no? De animales no nos ve parecer. Por eso le digo, ser campesino, ser moreno, ser de puñera, es delito para ellos. Estamos hablando con... Habrá que pintarse. Yo no ando como he nacido. Estamos hablando con Esther Morales, la hermana de Evo. ¿Está preocupada, Esther, por su seguridad? Bueno, ¿qué puedo hacer? Si no respetan, ¿qué puedo hacer? Pero está tomando algún tipo de resguardo, algún tipo de medida. Chicos, ¿dónde me voy a escapar yo? Ni que fuera ladrón, ni que fuera asesino. El ladrón creo que se esconde, ¿no? Yo no sé nada. Claro, a mi hermano sí, por su seguridad, por ser presidente, también lo están haciendo eso. Él necesita su... Su país le necesita a él. Yo creo que... Bueno, todo el mundo sabe que estaba haciendo buen camino, ¿no? Para toda la... para todo Bolivia. Estamos hablando con Esther, la hermana... No, ¿por qué me voy a ir? ¿A quién he nacido? ¿A quién voy a estar? ¿A quién me... ¿Qué he hecho yo? Yo no he hecho. De mi hermano será... Ha sido presidente, quizás ha querido... Ha trabajado bien, tantas obras, caminos, todo eso. Eso debe ser delito, pues, para que lo hagan eso. Esther... Más no puedo hablar. En Bolivia hay... Porque todo el mundo sabe lo que... Lo que estaba... Bolivia estaba... La patria es grande. ¿Hay mucho odio de... Mucho odio racial en Bolivia? Eso sí. Por eso le digo... Ser campesino. Ser moreno. Pucha, estamos odiados. Muchos racistas. ¿Y quiénes los odian? A los campesinos y morenos. Muy racista. Racista, total. Ahora hay que ser blancas para que nos quieran, ¿no? Pero yo creo que mujeres, hombres, somos iguales, negros, altos. Yo pienso eso. El Dios, como en la Biblia dice, Dios nos habrá puesto, pues, así. Catos morenos, grandes, gordos o feos. Todos, qué sé yo, somos humanos. Todos comemos una sola papa, creo. De pan, creo que debe haber diferencia. Papas deben comer quizás de otros países, qué sé yo. Uno del pan. Puro pastel, qué sé yo. Pero la papa, todos comemos, todos. Somos negros, somos morenos o son gringas o todos. La papa entra a la olla a todos, ¿no? Lo que produce nuestro hermano del campo. Sin papa nadie no come. Papa frita. Esther, a lo largo de su vida, ¿en qué cosas ha sentido usted el odio racial contra su persona, contra su familia, contra su hermano Evo, contra los campesinos? ¿En qué momentos ha sentido ese odio? Bueno, por lo que mi hermano ha dirigido el país, desde esa vez. Más antes que eso no sabía yo, no soy ningún politiquero, no soy ningún oportunista, no soy ningún pasa, pasa allá, acá. Yo trabajaba, trabajaba, uno nace para trabajar, para tener casita donde sea, para vivir. Ahora me dicen que su casa de Evo, que se lo ha comprado. Yo sabía que mi hermano tenía que ser presidente para que me lo compré. Yo vivo 25 años aquí en mi casa. Cada vez tenía que estar destrozándomelo. No es justo, es odio, esas cistas. Ellos nomás quieren tener casas, lujos. Mi casita es de dos pesitos. Eso me estoy haciendo a relacionar o arreglar, construir, faltaba, pero ya tú, ¿cómo me lo hacen? Más antes igual me lo han hecho, hace dos pesitos que me he comprado. Pero así me hace, así me hace. Yo no entiendo realmente a todos, por eso nos está queriendo atizar a todos fichados, ¿cómo es eso? Yo no vivo al lado de mi hermano, no vivo en la residencia. A veces en cuando estoy un poco mal de salud llego, quizás a dos meses llego, eso sí. Yo no tengo casa en ninguna, en todos, otros me dicen, ¿tiene esta y su casa? Dios mío, yo no entiendo, calumbiadores, mentirosos, la gente, no sé de dónde. Ahora también ya me han hecho aparecer en México, ¿cómo es eso? Yo no entiendo. Pero hay que la mentira reina, creo, ¿no? Por eso, como les digo, yo estoy educada con esas tres palabras. No mentir, ni robar, ni ser flojo. Así es que nadie no nos puede decir a nosotros que nos estamos escapando, ¿no? Yo no me voy a mover desde aquí, de Oruro. ¿Qué cosa quedan a hacer, Aram? Por eso no son humanos. Yo diría, hermano, agarren la Biblia. La Biblia creo que respeten unos entre otros. Entonces uno tiene que pensar. No voy a decir, yo soy morena y más negra que esté a mi lado. No lo voy a odiar. Yo también, por eso, hasta animal. Primero animal, el perro, creo. El primer plato yo al perro le doy. Ni animal nos ves para atrecer nuestros privados, nuestras casas ya, ¿no? Estoy un poco renegada también porque no se hace a la gente así. Esther, te mandamos un abrazo muy grande de Argentina. Gracias. Nuestra solidaridad y muchas gracias por tu testimonio. Gracias, yo también. Gracias, ese apoyo que nos da nuestras hermanas que están en Argentina. Salud a ellos también. Ahí está mi primo, tampoco allá. Un Fidel Aima. Salud a todos ellos. Porque por eso ser Aima, por apellido, ese racista existe. Racista odio existe aquí. Por eso a un animal nos ves para estar así. A un animal también yo respeto. Por eso, por eso vuelvo a repetir, ¿cómo pueden estar con la Biblia y atizándonos a nosotros? ¿Es justo? Esther. Aquí no hay humanidad, no hay humano. No, yo no entiendo qué corazón tendrán. Uno se siente por su prójimo, pero no hay eso. Esther. Entonces, nuevamente le agradezco a ver, al final de cuentos, como están en la Biblia, Biblia dirá masacre, odien. En la Biblia debe haber ese odio, ese racismo. Eso deben estar actuando ellos. Bueno, hay que respetar la Biblia, ¿no? Esther, un abrazo muy grande. Gracias. Un abrazo muy grande, Esther. Esther Morales, es gran mérito de la producción. Esther Morales, la hermana de Evo Morales, contando el testimonio de lo que está sucediendo. Evidentemente es una campesina, estaba relatando a su modo lo que se está viviendo por estas horas en Bolivia. Gracias. 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 Gracias.